repite todos los días. Nosotros recorremos mucho todos estos barrios y lamentablemente estas historias se repiten una y otra vez. No poder comer y a veces incluso decir no comer. Una mamá y un papá que deciden no comer para que los chicos sí puedan hacerlo. ¿Alfonso? Sí, como dice Agustín, esto lo vemos a lo largo de todo el país. Por supuesto no lo ven los dirigentes que se suben a los helicópteros, pero los que caminamos las distintas provincias de a pie lo vemos y lo vemos cada vez más. Y Denise te explicó mucho mejor que cualquier otra explicación lo que yo te decía antes. En un mes esas compras de fideos, arroz, leche y lo que sea, le aumentaron un 10% y no hay salario que aumente 10% por mes. Además de que su marido está desempleado y ya tiene changas, pero es difícil pensar que ella puede detener changas que le den 10% más cada mes. Entonces esta es la parte más dolorosa del fracaso de este gobierno. No quiero dejar de preguntarte por cosas que sucedieron la última semana de coyuntura. Rubénstein habló de evaluación, hiperinflación y rodrigazo. Es como metió los tres fantasmas juntos ahí. ¿Es posible alguna de estas cosas? Dijo, no es posible salir del cepo ahora. Si haces una devaluación y sale mal, es un rodrigazo. En una frase metió los tres fantasmas juntos. Bueno, ellos están devaluando todos los meses. El mes pasado la devaluación fue del 6,5%. Y también es otra razón por la cual es muy difícil que cumplan con esos pronósticos de inflación. Ahora tienen un congelamiento de precios. Pero congelan precios mientras que el dólar sigue subiendo. El oficial, después todos los otros suben mucho más, porque ellos están desdoblando el tipo de cambio de a poquito y van devaluando por sector. Y todo eso, por supuesto que... ¿Por qué habla de devaluación y pero rodrigazo? O sea, devaluación se entiende, ¿no? Porque no... A ver, la semana pasada hubo una corrida, ¿o no? No, yo no diría corrida. No diría corrida, pero hubo una corrección del tipo de cambio parecida a lo que fue la inflación del mes pasado, digamos, ¿no? En una semana. ¿Qué sé yo? Estas cosas suceden así. Pero no, lo que dice Rubinstein, básicamente, es que no tienen herramientas para resolver el problema. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, te voy a proponer... Es dentro de... Y perdón, y que él admite a un rodrigazo significa que admite que hay muchos precios que están pisados, ¿no? Empezando por el tipo de cambio, las tarifas y todos los precios que están congelados. Vos pensá esto, Luis. Aún con tarifas atrasadas, con precios congelados y con el tipo de cambio pisado, la inflación está arriba del 100% anual. Nunca vimos eso en la historia, porque cuando vas a los periodos de hiperinflación, siempre había un detonante cambiario. Acá, con el tipo de cambio relativamente controlado... La inflación sigue parada. La inflación está fuera de control. ¿Sos bueno para elegir? A veces me equivoco. A ver, te proponemos elegir. Si tenés que elegir entre Milley y Expert, ¿a quién elegís y por qué? Lo elijo Expert, me parece más serio. Perfecto. Cortito y al pie. Otro, ¿a quién elegís? Entre Massa y Cavallo, ¿a quién elegís? No, a Cavallo, sin duda. ¿Por qué? Bueno, tuvo su momento de éxito con el plan de convertibilidad, que después no funcionó. Y en ese momento era una persona muy creíble, ¿no? Que es lo opuesto de Sergio Massa. Sigamos. Sergio Massa y Kicillof. ¿A quién elegís? Esta es complicadísima. Esta creo que vota en blanco, me parece, en esta. Bueno. Seguro, ¿no? Decime para qué, entonces. No, bueno. Vos lo tenés que elegir para... ¿Como Ministro de Economía? Bueno, sí, como Ministro de Economía. ¿Por qué no? Me parece que hasta ahora hizo más daño Kicillof que Massa, pero está por verse el final de Massa. Vos decís que puede ser por una cuestión de tiempo. Ok. Patricia Burche, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahí tengo que aclarar que soy amigo personal de Horacio, así que lo elijo todos los días Horacio. Ok. ¿Es amigo personal o...? No, soy amigo de que tenemos 15 años. Ah, o sea que lo vas a elegir en una interna, lo elegís a Horacio también. Veremos qué pasa en una interna, no. Pero si la elección es entre Horacio y Patricia, Horacio es mi amigo. Ok. Ahora, yo te voy a mostrar una imagen y vos me decís en pocas palabras qué te inspira o lo que tenés ganas de decir. ¿Vale? Victoria Donda, bueno, estuvimos juntos en una fórmula, ¿sí? Y ella siguió otro camino después. No tengo más para decir. ¿Qué foto le dijeron acá, eh? No, es una foto con viento, con el pelo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Ahí va, vuelve la foto. Ah, no, es una de las que presentaba ahí en el viento. Sí, qué sé yo. Con el pelo al viento. Pobre hombre, ha perdido. A ver, pierde todos los días su autoridad porque él mismo se boicotea, ¿no? Con las cosas que dice, la manera que dice. Pero bueno, queda un año. Así que después va a venir algo distinto. Bueno, dicen que está mejor de salud, pero... Esperemos que sí. Seguramente que está bajo muchísima presión. La doble vara te lleva a un lugar insostenible, ¿no? Sí, decís que el cuerpo te... Y me imagino que el cuerpo es el primero en recordarte que estás con un pie en un lugar y un pie en otro, ¿no? Y lo que hizo Alberto al asumir la candidatura de la persona a la que estuvo criticando sistemáticamente durante no sé cuántos años, bueno, eso en algún momento te llega a la factura. A mí todavía me sigue sorprendiendo como la mayoría de los argentinos... A ver, lo comprendo, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo por qué votaron esa fórmula, ¿no? Porque era difícil. Pero bueno, dos más. Vamos. ¿Hay que decir algo, Mauricio? Está para eso. Bueno, que siga aportando al cambio de Argentina, desde el lugar que sea. ¿Y por qué preguntaste si había que decir algo, Mauricio? Porque no entendí lo de la foto anterior. Hasta ahora veníamos eligiendo entre dos, entonces... No, no, no. En pocas palabras, algo es. Sí, tenés que decir algo, Mauricio. De Mauricio decís eso. Yo creo que tiene que estar en la fuerza que gane las elecciones el año que viene, en el lugar que sea. ¿En el lugar que sea, aunque sea candidato? Y si es candidato, la gente va a resolver... Si es precandidato, la gente va a decidir si es candidato o no. Para eso tenemos las PASO, ¿no? Alfonso, gracias por compartir con nosotros. ¿Cuánto nos salió el acto de Cristina y el kirchnerismo el jueves en el Lollapalooza de... El... 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 El...